Minecraft, pero estoy en medio del mar, en una pequeña balsita Y tengo que sobrevivir, tengo que crear un mundo Para crear civilización, tener animalitos, tener todo tipo de cosas Y es básicamente como un skyblock, pero estamos en el mar Y a ver, vamos a ver qué hay por aquí Ok, 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 tenemos una caña de pescar Eso me va a ayudar para no morirme de hambre Tenemos, oh, una máscara para ir a bucear Eh, cuatro bananitas Y tenemos, ok, una guía, una guía La guía básicamente dice, ta, 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 ta Estamos en el mar y tenemos muchas cosas que tenemos que hacer Pero después vamos a leer eso Ahorita no necesitamos Mejor, primero, hay que ponernos la mascarita Mira, mira qué pro me veo Estoy listo para ir a bucear, amigos Pero antes de eso, ¿qué te parece que pescamos un poco? ¿Qué te parece que pescamos un poquito? Porque me imagino que si eres un náufrago en medio del mar Pescar es prioridad Ok, ¿por qué acabo de pescar grava? No tengo la más mínima idea Pero pescamos grava, ok, vamos a intentar A ver si tenemos un poco de mejor suerte ahora Ok, tierra No está tan mal No está tan mal La podemos usar para sembrar cosas Y no morirnos de hambre Podría no estar mal A ver Ok Un barril Pues hay que ponerlo ahí Ok, tenemos un barril Vamos a ver qué más Uy, y hay burbujas Y todo tipo de... Ay, 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 ya me caí Ok, una silla a montar No sé para qué quiero una silla a montar No sé qué voy a montar en medio del mar A ver Uh, más grava Ok, ok, nada interesante Nada interesante Venga, algo más, por favor No me sale nada bueno, amigos No me sale nada bueno Tal vez tengo que ir a las profundidades del mar A lo mejor puedo encontrar algo interesante ahí ¡Pura grava! Oh my god ¿Viste eso? Eso es de los guardianes, ¿no? Eso parece ser de los guardianes Creo que sí Pura porquería me está saliendo Vamos a seguir pescando Algo bueno me tiene que salir Banana wood sapling Un sapling de... De... De bananas ¿Podemos sembrar un árbol de bananas? A ver Si sí Ya la hicimos Si crece este Va a estar súper fenomenal Va a estar súper... Pero vamos a crecer esto Ok Ok Al fin algo bueno nos salió de pescar Vamos a tener al fin madera Porque si no No sé qué... No sé qué haríamos Así vamos a poder hacer una... Ok Una cubeta Una cubeta está bien Vamos a guardar la cubeta ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué más podemos encontrar? Vamos Venga ¡Wow! ¡Wow! El árbol de bananas más grande que he visto en mi vida Creo que nunca había visto un árbol de bananas Ahora que lo pienso Pero no importa Es el árbol de bananas más grande que he visto en mi vida Vamos a talar el árbol de bananas Vamos a talar el... ¡Oh! Me da madera verde Ok ¿Para qué la volví a poner? No tengo la más mínima idea ¿Qué te parece que la usamos para hacer una mesa de crafteo? ¿Se puede hacer una mesa de crafteo con... ¡Oh! Madera de bananas Ok Mesa de crafteo con madera de bananas Listo Ya tenemos una mesa de crafteo Hay que seguir rompiendo esto Y me gustaría que me diera más saplings Pero está gigantesca A lo mejor me puedo hacer un hacha de madera de banana No estaría mal, ¿no? Hacer un hacha de madera de bananas Claro que sí Es como cualquier otra madera Así que, pues bueno Vamos a romperla toda Y esperemos que salga un sapling O que nos salga otra... Otra bananita o algo ¡Está gigantesco este árbol! ¡Ja, ja, ja! 8 años Ok, ya tengo un sapling Ya, eso es todo lo que quería mi cuerpo Ok, por fin ya se está rompiendo el árbol Ya se está rompiendo el árbol ¡Venga! Lo logramos ¡Oh, my God! ¡Au! Oh, sí Al fin Al fin Ok, voy a guardar todo Absolutamente todo Lo guardamos Y me voy a meter abajo del mar A ver qué encuentro Es como una sirena Es como una sirena ¿No? A ver ¡Oh, es una sirena! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ok ¡Au! 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 Calma, calma, calma Ok, aquí puedo respirar Aquí puedo respirar Las burbujas me ayudan a respirar bajo el agua Pero está lleno de guardianes Vamos, vamos ¡Oh! ¡Oh, wow! Puedo, puedo tridear con ellos Son como aldeanos sirena ¡Ja, ja, ja, ja! Están súper pros los aldeanos sirena A ver qué más podemos hacer Uy, hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Pero ya mira la cantidad de cosas que salieron Veo que por allá hay como un... ¿Cómo se llama? Como una de estas fortalezas Donde aparecen cofres a veces de los ahogados Aunque están los guardianes ahí Eso va a estar un poco feo Guardianes, aléjense de mi vida Ok, estamos ¡Oh! 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 ¿Viste eso? ¡Una medusa! No sabía que existían las medusas en Minecraft ¡Au! Ok, por aquí debe de haber algo Por aquí debe de haber algo Bueno, algo debe de haber aquí ¡Oh! Ahí está el cofre Ahí está el cofre ¡Uuuu! Me voy a ahogar ¡Au! 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 Calma, calma, calma Ok, tenemos... A ver, ¿qué agarramos? Oh, ok, sí Es una caña de pescar encantada Que tiene... ¡Au! ¡Au! Me voy a ahogar ¡Au! ¡Au! Ok, vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a salir a la superficie Que ya no me gustó estar bajo el agua Y vamos a estrenar nuestra nueva caña de pescar super pro Algo debe de darnos la caña de pescar super pro Tiene... ¡Uh! Suerte del mar Tres Irrompibilidad Tres Y tiene señuelo Tres Vamos ¡Oh, wow! ¿Viste qué rápido? ¡Oh! Otro sapling de banana ¡Ja, ja, ja! Algo bueno, por favor Que estoy en medio del mar En una tormenta Y eso no me gusta nada Algo bueno ¡Oh! Pasto Pasto, 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 pasto Ahora pongo esto Y le va a crecer pasto a toda mi tierra Eso está fenomenal Vamos ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ja, ja! Me espantó el rayo Ok, todo va a estar bien, plechito Vamos a calmarnos Voy a hacer un pico Voy a hacer un pico Para ir, este... ¿Cómo se llama? Por las cosas de la lava Creo que las cosas de... ¡Oh, my God! Creo que este es el que fui hace rato Sí Ok Mira, si lo rompo Me lo puedo llevar a donde quiera Y entonces cuando necesite respirar Ya nada más lo pongo ¡Pam! Y respiro ¡Está súper pro! ¡Ja, ja! ¡Está súper pro! ¡Soy un genio! Ok, tenemos que encontrar Cuidado con la medusa Tenemos que encontrar otra de esas cosas Donde... Donde aparecen los ahogados Para ver si... Si hay algo más ¡No hay nada! ¡Oh! ¡Oh! Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Vamos a calmar... ¡Au! 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 Vamos a calmarnos Ok, puedo romper esto con calma Aquí debe de haber un cofre o algo ¡No hay nada! Rompo esa piedra y seguro hay un cofre ahí abajo Estoy 90% seguro Vamos, vamos, vamos ¡Cofre! ¡Oh, sí! Mapa del tesoro Mapa del tesoro Ok, vamos a tener que ir por un tesoro ¡Uy! Además semillas Eso está pro Oye, a ver Calma, 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 calma Eso va a estar súper pro Seguro algo me encuentro Algo bueno Es un mapa del tesoro Pero no tiene una cruz ¿Por qué no tiene una cruz? ¿Dónde está el tesoro? ¿Qué clase de mapa del tesoro es este? Tal vez deba hacerme un bote para ir a buscar el tesoro Así Ok, un bote verde ¡Bote verde! ¡Bote verde de banana! Está súper pro A ver, vamos a hacer esto así Y vamos a... Voy a quitar todos menos uno Porque quiero quedarme con pasto Quiero quedarme con pastito Y vamos a poner pam, pam, pam Ok, perfecto Ya, ok Ya no me voy a morir de hambre Porque... ¡Uy! ¡Qué rápido crece! ¿Pero por qué crece tan rápido? Ahora, ¿qué me va a salir? ¡Oh! ¡Cuatro lingotes de oro! ¡Cuatro lingotes de oro de una sola pesca! ¡Está súper pro! Ok A ver, tenemos esto Que no sé qué es Parece como un compostero, ¿no? Algas le podría meter, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! Algas... ¡Oh, mira, se está poniendo otro color! ¡Se está poniendo cafecito! A ver ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? ¡Oh, vamos a calmar! ¡No! ¿What? Ok, me da tierra Ok, vamos a tener tierra infinita Tierra infinita Básicamente hay algas infinitas Estamos en el mar Ok, vamos a rellenarlos de algas ¡Perfecto! ¡Uy! Y con eso podemos hacer tierra Y podemos hacer gigante todo ¡Uy! Y ya tenemos más trigo ¡Nambre! ¡Oh! ¡Está súper pro! ¡Está súper pro esto de la tierra! Vamos a seguir creciendo esto Tenemos que hacer varias cosas Tenemos que agarrar mucho más algas Y tenemos que ir a buscar el tesoro Así que, bueno Primero lo primero Primero lo más fácil que es Conseguir un millón y medio de algas Porque están aquí abajo Un millón y medio de algas Ok Hay que agarrar un millón y medio de algas Venga, 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 venga ¡Oh, my God! Son un millón ¡Siguen flotando! ¡Mira, un delfín! No sé si ya deberíamos ir a buscar el tesoro Creo que sí Vamos a buscar el tesoro ¡Está gigantesco este lugar! Ok, creo que esto que estoy haciendo Es un error Rema a una velocidad nunca antes vista Y ni siquiera estoy agarrando los remos Porque tengo en la mano El mapa del tesoro Así que quién sabe quién está remando Mira Mira, mira Va remando el señor plechito ¡Oh, tres delfines! ¡Oh, my God! ¡Oh, hay una gran pared! Parece Eso no es lo que yo creía ¡Estoy encerrado, muchachos! Yo pensé que iba a poder escapar Pero al parecer no Al parecer simplemente tengo que crear una Una casa gigante aquí Creo que mejor voy a regresar a la casa Está horrible por aquí No hay nada más que paredes horribles Ok Regresamos a la casa No encontramos ningún tesoro Así que vamos a volver a sembrar todo esto Ok Oh, sí Creo que lo que tengo que hacer es pescar Realmente creo que eso es lo que necesita mi cuerpo A ver, vamos a pescar Hierro Ok Hierro no está mal Lo bueno es que puedo pescar súper rápido Con esta caña encantada Si no fuera por eso Me tardaría años en pescar Ok De todos modos sale pura porquería Pero no pasa nada Algo bueno saldrá Tardo o temprano Oh, ok Bambú Bambú Había algo que necesitaba bambú, ¿no? Creo que sí Vamos a sembrar el bambú Y necesitaba bambú Para algo que vi Aquí esto Necesito bambú Y necesito hilo Hay que seguir pescando Y mientras crece el bambú A ver si no sale hilo Estaría fenomenal Que me saliera hilo pescando Estaría increíble Ok Cuatro de obsidiana Eso es buenísimo Vamos a guardarlo Imagina tirar al nether A lo mejor así podría escapar de este mar Maldito Vamos, dame hilo Dame hilo, plechito Tú puedes, tú puedes Oh No me la creo Sí me salió hilo Ahora solo hay que esperar A que crezcan los bambús Y todo está fenomenal A ver, vamos a usar Toda esta tierra Para crecer Vamos a crecer Nuestra isla Mucho Pam, 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 pam Ok Ya podemos tener Mucho más cosas por acá De hecho Voy a sembrar otro árbol Creo que Creo que ya es hora De sembrar otro árbol por ahí Vamos a la casa de ahogado Ok, vamos para abajo Mira, está lleno de aldeanos sirena aquí Cuatro aldeanos sirena aquí Ja, ja, ja Qué pro Y me gusta que no te hace nada Pensé que iban a ser malos Pero no Son buena onda Son mal Oh, de hecho ahí está El cofre Ahí está el cofre Oh, qué bien, qué bien, qué bien Vamos ¿Crees que pueda ir por el otro lado? ¿O por dónde? Ah, oh Oye, aquí hay madera Oh, otra encantada Perfecto Una patatita Algo me dice que va a haber más cosas aquí No sé por qué Claro que no hay nada Aunque creo que hay un poco de cobblestone A ver Oh, sí, eso es piedra, ¿no? Uh, con eso me puedo hacer Sí, 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 sí Con eso me puedo hacer un pico de De piedra Con esas Tres ya me puedo hacer un pico de piedra Uno Venga El otro Vamos, dos Uh, hay carbón ahí Au Ya hay tierra aquí Ok, no está nada mal esto No está nada mal esto Tengo que salir a la superficie a comer algo Porque si no me voy a morir Me voy a morir Oh, no Oh, no Me voy a morir No, ¿dónde me morí? Oh, sí, ahí está todo Ahí está todo Bueno, lo bueno es que flota Lo bueno es que flota Y no está tan grave Qué fail Qué fail me morí No me fijé que no había respirado Oye, ahora que lo pienso Todas esas zanahorias Las puedo sembrar, ¿no? Estas cosas las puedo sembrar Sí, está fenomenal Mira, aquí está todo Fue la muerte más fail Que he visto en mucho tiempo Ok, todo esto va a ser bambú Todo esto va a ser bambú Antes Aunque antes de eso Quiero esta cosa Sive Necesito el hilo El hilo debe estar aquí Ok Ok Es como un colador, ¿no? Parece A ver ¿Dónde lo pongo? Aquí ¡Oh, se ve pro! Me imagino que le puedo echar como arena O algo así A ver Oh Ok ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué me dio? Oh, me dio Ok Oye, ¿qué pasa si le echo tierra? A ver Vamos a ver ¿Qué pasa si le echo tierra? Ah, graba también Oh, sí ¿Qué me dio? No me dio nada Oh, ¿qué fue eso? Una pepita de hierro Ok Ok Oh, sí Oh, sí Venga Dame algo ¡Una pepita de oro! ¡Una pepita de oro! ¡Oh! Sí, 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 sí Vamos a generar un poco más de tierra Para poder poner la tierra acá atrás Que me está un poco estorbando esto A ver No me gusta que la mitad de las cosas que salen Se caen al agua Ok Y vamos a poner Ok Más tierra de este lado Vamos a calmarnos Plechito Vamos a calmarnos Está fenomenal Ok Ahora sí Ahora sí Tierra, tierra Perfecto Más tierra Y mientras vamos a seguir metiendo la graba ahí No me dio nada Oh Flint Oh, para poder prender cosas Ok, está fenomenal Oh, wow ¿Qué es eso? Oh, me dio oro Sí, me dio oro Está súper pro esta cosa Y ya Eso fue todo Vamos a crecer esa tierra para acá Ahí está Perfecto Ahora sí Esto va a tener pasto tarde o temprano Podemos seguir metiendo estas cosas ahí Oye, pronto voy a tener ya hierro, ¿no? Pronto debería de tener hierro ¿Qué más puedo meter ahí? Arena, ¿no? ¿Puedo meter arena? Uy, y de eso hay mucha arena Uy, ¿puedo hacer TNTs? ¿Puedo hacer una fogata? Estaría bien hacer una fogata Creo que estaría bastante bien hacer una fogatita Oh, mira Hola, señor Usted hace lo que sea por vender, ¿verdad? Viene y se mete en el medio del mar con tal de vender Ok No tengo nada de lo que... No tengo esmeraldas Así que... Pues no sé No sé qué espera de mí, la verdad Uy, aquí hay un buen de piedra Sí, señor Con eso me voy a poder hacer un horno Y luego con el horno me voy a poder hacer hierro Porque ya tengo hierro Uy, va a estar súper pro Oh, a ver Quiero ir a ver con el señor aldeano A ver qué me quiere vender O qué le puedo dar A lo mejor hay algo que tengo yo Que él quiere... ¡Ah! ¡Oh, my God! Me espantó el ahogado Me espantó horrible ¿Tengo más piedra? Tengo más... Oh, sí, tengo más piedra Ok ¿Me puedo hacer un pico de piedra? Creo que es una buena inversión hacerme un pico de piedra No tengo palitos ¿Dónde están los palitos? Aquí Pico de piedra Ahí está Perfecto Pico de piedra Ya no quiero aldeanadera Y con el pico de piedra puedo romper el hierro A ver Sí, claro ¿Qué? ¿Qué? Ok Eso no es normal Entonces, ¿qué quieren que haga este? ¡Qué troleada tan grande, lol! La troleada más grande del universo ¿Por qué me hacen esto? A ver, ¿qué más puedo craftear entonces? Entonces, si meto la grava ahí, me salen pedacitos de hierro. Así puedo conseguir hierro, ¿no? Sí, claro, así voy a conseguir el hierro. Me va a tardar ocho años y medio, pero... ¡Oh! Ok, es mejor que el hierro, amigos. Tenemos un diamantuki. No me lo puedo poner en la otra mano. No pasa nada. Mira qué cosa tan hermosa. Un diamante de grava. Diamante de grava. ¿Qué onda con eso? Ya no tengo ningún problema con meter la grava ahí. Venga, a ver si me sale otro diamantito. Estaría fenomenal. Es más raro el hierro que el diamante, al parecer. Ok, hay muchas cosas buenas que salen de ahí. Oye, a lo mejor... ¿Dónde está? Este, este duda a lo mejor me puede vender algo por mi esmeralda. Algo que valga la pena. Ni siquiera me había fijado qué me daba porque como no tenía esmeraldas, pues no. Pero, a ver. Ok. Nada que me interese. Bueno, pues adiós. Adiós, señor. Bye. Nos vemos. Ahí nos vemos. Quiero más grava. Soy fan ahora de la grava. ¡Wow! Ok. Creo que acabamos de capturar al aldeano. Y ahora va a ser nuestro poblador. Ok. Tú y tus llamas son bienvenidas a mi casa. A ver, venga. Ya tengo ocho pepitas de hierro, eh. Ya casi me puedo hacer un lingote de hierro. Ok. Tierra. ¡Oh! Dos esmeraldas. ¡Qué suerte tuve! ¡Qué suerte tenemos los que no nos bañamos, amigos! Le puedo poner un bote a cada llama y uno al señor para que ya nos estén ahogando. Eso vamos a hacer. Vamos a ser amables y vamos a ponerle un bote a cada uno. A ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí está. Una pala. Vamos a hacer otro bote. Ok. Ahí está. ¡Hola, llama! ¿Las llamas no se pueden subir a los botes? Eso no lo consideré. Bueno, les dejo ahí los botes por si se quieren subir. Yo creo que estaría bien, pero bueno. A ver, tierra. ¡Oh! ¡Da piedra a la tierra! ¿Qué es eso? ¿Era caña de azúcar? Creo que me salió caña de azúcar. ¡Sí! ¡Me salió caña de azúcar! Ya tengo mucha piedra. A lo mejor puedo hacer un horno. Hornito. Vamos a meter ahí el horno. Y el horno... ¿Qué pasa si meto así el hierro? A ver. ¡Ah, plechito baboso! Si siempre has sido así, no sé por qué. ¡Ah! Si siempre has tenido que meter el hierro al horno, no sé por qué mi cerebro no lo había pensado. No sé por qué mi cerebro pensó que cuando rompías el hierro te daba el lingote, pero no. Se me desconectaron unos cables en el cerebro y pensé eso, pero no. Esto es completamente normal. Esto es lo que tiene que pasar normalmente. No sé qué estaba pensando. ¡Oh, my God! Hierro al fin. El fail más grande del mundo. Pues tenemos hierro, amigos. No sé por qué me dio el derp. Ok, vamos a meter... Vamos a meter la arena ahí. ¡Uy! No me digas. ¿Vamos a poder hacer el crusher? ¿Vamos a poder hacer el crusher? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a poder hacer el crusher, papus. Uy, va a estar fenomenal. Vamos haciendo... Vamos haciendo esto. ¡Oh, wow! ¡Qué suerte tenemos! Crusher. Ahí está. Crusher. No sé para qué es, pero no importa. Va ahí. ¡Wow! ¡Órales! ¿Y dónde va la antorcha de redstone? Ok. Y ahí sé qué le puedo meter. Ok. Pero está fenomenal. Está fenomenal. Aquí vamos a dejar este video. Si te gustó, no olvides dar me gusta. No olvides suscribirte. Y te dejo aquí otros dos videos para que siga la diversión. Y si te gustó esta serie, si quieres que la continúe, no olvides comentar. Plechito, sigue la serie que me gustó y quiero ver qué pasa. Quiero ver cómo consigues el caldero. ¿Ok? Muy bien. Espero que te haya gustado. Nos vemos. Bye. ¡Pum! 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 ¡Pum!